Muy queridos hermanos, todos en el Señor, les envío mi bendición desde este momento y les recuerdo que siempre están en la oración de este hermano de ustedes. Quiero invitarles por este medio a recordar todas las actividades que como iglesia tenemos en el mes de octubre, en la diócesis de San Juan, el mes de la familia, con cada semana que se va llevando en las parroquias, pero también el mes de las naciones, el mes del Santo Rosario, el mes también en que recordamos cómo debemos ir llevando nuestro camino de santificación. El domingo tenemos la canonización de varios hermanos santos nuevos, entre ellos el Papa Pablo VI, fue el primer Papa que vino a América Latina, pero también tenemos la canonización de Oscar Arnulfo Romero, que martirizado dio un testimonio del Evangelio. Sigamos creciendo en santidad, unidos en oración, respondiéndole a Dios con mi iglesia. Les envío mi bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.